Ah, 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 ah Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso, inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes mi aura y me causas efectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Soy yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudez Eres vino tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi sexo Que minutos se hagan horas devorándote mujer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!